Todo Panamá es una organización que se ha sumado desde un principio a esta administración desde que el INSEE ha llamado por primera vez a la empresa privada para que el INSEE pudiéramos trabajar hombre a hombre contra el COVID. Se han entregado más de 400.000 protectores faciales y mascarillas como parte del apoyo y la campaña para que los usuarios del metro puedan usar el transporte público de la manera más segura posible y que esto no represente un costo adicional para ellos.